Música Eso viene de la cantera de Madrid Llegaba allí, sí delgado, pero estaba todavía mucho más delgado Pelo largo y en pico, se me quedó pajarillo, pajarillo y mira Allí conoces a mucha gente, luego te la vas encontrando en vestuario, en contra Y a día de hoy sigue todavía el apodo Sí, tanto por tristeza como de alegría Y mira, han sido en Cádiz por no conseguir el ascenso el año después de descender en segunda Que nos eliminó el Mirandés El año de Paco, que nos quedamos ahí con el Valladolid Y bueno, y la otra es de alegría cuando conseguimos el ascenso primero Enfrentado Bueno, el año pasado tuve media hora con Messi Pero bueno, y luego en segunda sí que hay muy buenos jugadores Alejandro David González, delantero de Colcón También no estuvo muy bien, pero en Cádiz estaba Michu cuando estaba en el Celta Ahí hay muchos jugadores buenos A Carlos Caballero, Carlito La verdad que jugando con él, bueno, son muchos años, me entiendo bien Y cuando está en el campo me siento muy a gusto con él Así que ojalá que pueda seguir disfrutando y jugando a su lado Bueno, el Córdoba no es que tenga mucho Y bueno, yo me quedo con el primero que marqué en Sabadell Con la época de Paco Porque fue mi primer gol con el Córdoba Y el Sabadell venía a hacer unos partidos muy buenos, un equipo fuerte Y yo creo que allí jugamos uno de los mejores partidos ese año Y me quedo con ese primer gol